Yo, MT, I'm Sean Isaía Oh, oh, oh Grito viene pronto, nosotros esperamos Grito viene pronto, nosotros esperamos Y no me importa lo que digan Esto es un nuevo día Y no me importa lo que digan Esto es un nuevo día Yo vivo por Cristo porque Él me salvó Yo vivo por Cristo porque Él me salvó Y no me importa lo que digan Él salvó mi familia Y no me importa lo que digan Él salvó mi familia Yo vivo por Cristo porque Él me salvó Grito viene pronto, nosotros esperamos Cuando tú vengas tú cambias el aviente Yo siempre tengo tu palabra en mi mente Tu amor para mí es para siempre Y la gracia de Dios es suficiente Por favor, salva a la gente Por favor, yo quiero tu presencia Yo quiero caminar en obediencia Me voy a esperar para ti con paciencia Mano arriba, todo alabando Grito está tocando, a tu puerta está llamando Vamos, vamos, Él está llamando Siempre estoy llorando porque Él me está tocando Jesucristo, Él es el camino Si tú quieres irle al Padre Vamos pa'lante, vamos pa'lante Más que dinero, el dinero no vale Yo vivo para Cristo, Él me salvó Yo vivo para Cristo, Él me salvó Yo estaba enfermo, Él me sanó Me sacó de la tiniebla, Él me sacó Yo vivo para Cristo, Él me salvó Yo estaba enfermo, Él me sanó Me sacó de la tiniebla, Él me sacó Si yo tengo a Dios, yo lo tengo todo Si yo no tengo a Él, yo me vuelvo loco Si yo tengo a Dios, yo lo tengo todo Si yo no tengo a él, yo me vuelvo loco Cristo viene pronto, nosotros esperamos Cristo viene pronto, nosotros esperamos Y no me importa lo que digan, esto es un nuevo día Y no me importa lo que digan, esto es un nuevo día Yo vivo por Cristo porque él me salvó Yo vivo por Cristo porque él me salvó Y no me importa lo que digan, él salvó mi familia Y no me importa lo que digan, él salvó mi familia Yo vivo por Cristo Listen, we're about to let you into a little secret Everywhere we go, we like to leave an impact Whether we preach or share our testimonies, share the gospel, pray for somebody But sometimes we don't want to speak So what we do is we bring the speaker And we let people hear the gospel through the music On the train, in the gym, wherever we at Wherever we at Enough, enough, enough CHAFEL contracts, partners, partners ợ some Cut Chip Lo Lo Pant En Lo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!